¿Quién te sacará de tu balance emocional? Gracias a todos ustedes que nos escuchan, que nos ven, porque estoy grabando estos encuentros, maestro, y lo estoy subiendo a nuestro canal de YouTube, porque hay muchas personas que lamentablemente a esta hora no lo pueden escuchar, pero luego lo pueden ver en nuestro canal de YouTube de Imagen Pública TV. Ahí estamos el Pastor Fernando Arturo Belial y un servidor y también a nuestras redes sociales de Mariano Abreu en Facebook y en Don Mariano Abreu en Instagram y en Twitter. También en LinkedIn nos pueden encontrar como Mariano Abreu y ahí también estamos subiendo estas palabras que son palabras que en el minuto que subo aquí Dios me pone el tema. Yo quiero que usted sepa que esto que decimos y hacemos aquí no es preparado, no es que me paso la noche estudiándolo para venir aquí, ni es que saco un libro, ni es que traigo unas notas maestrazo, como hay muchas personas que llevan chivos para hablar de los temas. Estos temas que tratamos aquí son temas que Dios Todopoderoso pone justamente en el momento que voy a trabajar con él, incluso ahí me dice tu tema hoy es este. ¿Qué es un balance emocional? Lo primero, maestro, es que usted tiene que saber que la vida es como una balanza. Usted tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. Usted tiene emociones como si fuera una cuenta bancaria emocional que las personas agregan cosas positivas a esa balanza y las personas también restan. Hay retiros y hay depósitos. Muchas ocasiones hay personas que lo que hacen constantemente es retirarte. Te retiran cuando en el día lo que hacen es detractar tu trabajo. Te retiran cuando en el día... O sea, hay gente, eso es como los bancos, tú estás diciendo. Un banco. Tú tienes una cuenta bancaria, tú tienes tu chile ahí. Es que el concepto, debo decir, que no es mío, es de Stephen Covey. Es un concepto que está reflejado en un libro que se llama Siete hábitos de la gente altamente eficaz. Entonces, él dice, para descansar. Un banco, un banco. Hace dos años, mire cómo la vida, un hombre lleno de energía, va en su bicicleta y se cae de la bicicleta. Se desnucó. Una mañana cualquiera. En su ejercicio matutino. Sale a hacer bicicleta. La bicicleta se rueda, se cae y se rompe la nuca. Dios mío. Stephen Covey. Genial. Un hombre, el padre es cáncer. Él decía que nuestras vidas son como unas cuentas bancarias emocionales. Y yo quiero que usted tenga, en este momento, lápiz y papel. Porque le voy a hablar precisamente de ese concepto para que usted decida a quién le permite que lo saque de su balance emocional. Hoy, yo me levanto con esperanzas. Tú cuentas que te permite sacar. Yo no podía dar una cuenta tuya a sacar, yo saco de la mía. Pero yo puedo sacar para ti, si tú me lo pides. Exactamente. Pero tengo que decidirlo yo. O sea, es un proceso. Claro. Es un proceso. Yo tengo una cuenta. Mariano, yo necesito que tú me des 200 mil pesos. Bueno, si yo te quiero, si yo tengo estima, si eres una persona importante para mí, yo saco 200 mil pesos para ti. Lo que yo no puedo permitir es que un cualquiera me haga sacar 200 mil pesos para él. Y es lo mismo. Una cuenta bancaria emocional, tú no puedes permitir que un cualquiera te reste. Que un cualquiera te retire. Que un cualquiera te cambie tu balance emocional. Se explica, ¿no? Perfectamente. ¿Qué hacemos nosotros regularmente? Que en la vida, cualquiera nos saque nuestro balance emocional. Mira un ejemplo. Usted tiene un semáforo parado, está esperando que cambie la luz, viene un muchachito a limpiarte el espejo. Que ya no son muchachitos, son hombres tajalanes, como decimos en el campo, ¿verdad? Y a ese tajalán tú le dices, no, 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 no. Pero él insiste. Y ese tajalán empieza a seguir. A fastidiarte. ¿Y qué haces tú? Hay una reacción. Inmediatamente. Inmediatamente. Tu balance cambia. Tu balance cambia. Tú puedes venir oyendo la alabanza más linda del mundo. Oyendo palabras de fe. Oyendo palabras de fe. Y viene este intruso. De manera así, arbitraria, abusadora. ¿Quién lo permitió? Así es. Tú. Así es. Porque lo que no está bajo tu control. Así es. Es que él pare. Que pare, no está bajo tu control. Por más que tú le digas. Ahora, lo que está bajo tu control es no salir de tu balance emocional. Si tú desde el principio le dices que no. Y él sigue. Y él sigue. Déjalo. Porque por más que tú hagas lo que te va a incomodar. Sí. Lo que está bajo tu balance, tu control, es que tú, él. Ahí actúa dominio propio. Ahí actúa lo que nosotros llamamos la autoestima. Yo tengo una autoestima tal. Si tú me dices que esta chaqueta me queda mal. Si tú me dices que esta chaqueta me queda fuera. Yo sigo caminando. ¿Sabes lo que yo te voy a decir? ¿Qué? Ok. Y hay gente que si tú le dices eso, ¿qué le pasa? Ahí entonces. Van a su casa y quitarse. Claro. No, no, pero. Y no se la ponen más. Si yo sé que me voy a juntar con Belián y Belián me dice. Más mal la vida. Hace 15 años me habló de una cuestión. Yo me la pongo. Si yo sé que voy por la catedral de la fe. Cuando yo me puse esta chaqueta, tú me dijiste que me quedaba mal. Yo me pongo otra. Menos esta. Pero nunca esta. Entonces, esa persona, sin darse cuenta, está actuando como un títere. Porque el títiritero, o sea, la persona que te saca de tu balance emocional es el que decide tu emoción del día. El que decide cómo tú te vas a comportar en el resto del día. Y esa persona, cuando llega a su oficina, que llega con esa carga emocional, con esa mochila tóxica. No tiene nada, mi hermano. Ya lo que está, lo que está explotado. La secretaria le dice. Buenos días, señor Belián. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tienen de bueno? Ay, 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 ay. ¿Qué tú estás haciendo? Transmitiendo. Esa emoción tóxica. Ay, ay, ay. A ese ambiente laboral que te está esperando para que tú produzcas. Solo imagínese que en una mañana hermosa como hoy que Dios me permitió yo me levantara y alguien en mi casa me hiciera incomodar. Solo imagínese esa ligera posibilidad y que yo cuando baje me esté encontrando a, a, ¿cómo se llama? Al comandante Baloy. ¿Cómo lo conoces, Baloy? Sí, claro. Locutor de mil años del Partido Reformista Social Cristiano. A paso de vencedores. ¿Lo recuerdas, no? Sí, 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 sí. Y Baloy me saluda por la escalera. Oh, Marianito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Se queda así. ¿Qué le pasa? Esa no es tú. Eso no soy yo. Esa no eres tú. Eso no soy yo. No, no, no. Y después me encuentro más abajo a Luisa Pérez. Y Luisa me dice, oh, ¿cuánto tiempo sin verte? Ah, sí, sí, he estado muy ocupado. Sin darme cuenta. Estás transmitiendo una personalidad, algo que no es tuyo. Estoy reaccionando. A algo que pasó en la casa. Que me cargué en ese momento, esa mochila tóxica que esa persona me puso. Y con ella he bajado desde la casa. Y cada escalón que doy, voy lanzando esas piedras que tienen esas mochilas tóxicas. Y voy a la reunión de negocio que tengo. Me espera un gran empresario. Y a ese gran empresario también, en algún momento, cuando se tranca la negociación, en lugar de yo aplicar todo mi entrenamiento de negocios. Lo que le digo, ah, no, pero entonces, así yo no lo voy a hacer. Porque usted está exigiendo mucho. Y tranco el juego. ¿Cuántas veces usted ha tenido oportunidades importantes? Y por la acción que alguien hizo anteriormente a usted aprovechar esa oportunidad. Así es. Usted tranca el juego. Así es. ¿Cuántas veces usted simplemente ha sido receptáculo emocional de esa basura tóxica que alguien en el transcurso del día le echa a usted? Yo le he dicho a usted de aquí en este segmento, Transformado para Transformar, que no sea alcalde de nadie. ¿Qué es lo que hace un alcalde, Mario? No, ese es el que regulariza, el que observa, el que emana las leyes locales, municipales. Pero el principal reputación del alcalde es recoger basura. Cuando alguien piensa un alcalde, ¿en qué piensa? Ellos no piensan en los camiones. No, recoger basura. No sea el alcalde de nadie. No viva recogiendo la basura emocional de otro. Es que tú eres un verdugo. ¿Cómo tú me metes un alcalde en esto? Yo estoy hablando de una municipalidad y mira lo que es. Es verdad. Pero también, Mario. Es verdad. ¿Por qué tengo que yo ser alcalde tuyo? Es que yo tengo que ser tu alcalde. Búscate otro alcalde. Sí, porque tiene todo basura. Tu basura no lo tiene a mí. A otra gente, sí. Entonces, no permita que la gente, el que quiera, porque mire, si lo hace mi madre, si lo hace mi padre, si lo hace mi hermano, si lo hace mi esposa en un momento determinado, yo tengo que ser su alcalde de vez en cuando. Sí. Porque es mi madre. Sí. Porque es mi padre, porque es mi hermana. Alcalde obligado. Obligado. Yo no tengo de otra. Ahora, yo lo que no le puedo permitir a ese limpia vidrio, volviendo al ejemplo, ¿verdad? Que él me tire su basura, yo cargue con su basura emocional y viva yo repartiendo su basura. Yo soy su alcalde. ¿Cuántas veces la persona que usted se encuentra en el camino, que no representa nada en su vida, en un ascensor, en una plaza, en un banco, en una fila, sin que te haya visto nunca y te manifiesta seguido una sonrisa. Ah, entonces viene lo otro, hablamos de balance, porque estoy hablando de la parte tóxica. Ahora, también hay gente que te sacan de tu balance emocional de manera alegre. Fíjate que en negociación decimos que usted no puede tomar decisiones ni muy down, o sea, con una autoestima en el piso, pero tampoco muy alta. Sí, te vuelve loco. Porque cuando tú tengas, te apruebas todo. Sí, sí, dale para allá. Y después, ¿y qué fue que yo hice? Entonces, ese balance, eso se llama balance. Tú tienes que saber dónde te encuentras, a quién le permite que te saques de tu balance. Quién te pone velocidad para llevarte a un nivel alto de felicidad. Quién te pone tristeza o amargura para llevarte a un nivel bajo de tu autoestima. El balance emocional es lo que prime las relaciones interpersonales. El balance emocional es lo que demanda lo que nosotros llamamos, y usted tiene que saberlo, éxito. Nadie tiene éxito, maestro, permitiendo que otros le tiren su basura emocional. Nadie tiene éxito siendo el receptáculo emocional de otro. Aquellos que tienen éxito tienen visión, tienen firme convicción. Aquellos que tienen éxito tienen conflicto interno mínimo. Ese que tiene éxito dice, es para allá que voy. Señores, siempre lo menciono, Frank Rainieri. Cuando Frank Rainieri se metió para ese monte, mucha gente lo criticaron. Ese abusador con esa reina de belleza, eso lleno de mosquitos. Y hoy, muchos quisieran ser ese abusador. Muchos quisieran ser amigos de él. Muchos dicen que es exitoso. Muchos hasta placa le han entregado. Porque él, en su momento oportuno, decidió tener anteojera y fuete. Los que han jugado caballos y han visto carreras, saben. Antiojera es lo que le ponen al caballo a su alrededor de cada ojo, para que no mire para los lados y solo mire la meta. Y el fuete es lo que tiene en la mano el yokey para cuando el caballo vaya medio lento. ¿Qué hacen? Candela. ¡Fui, fuá! Y arranca. Usted tiene que ponerse anteojera y fuete para que su objetivo nadie lo desvirtúe, nadie lo saque de él y nadie tenga la facultad de ser su títere. Soy Mariano Abreu y Borges por mamá. Y esto fue transformado para transformar. Pero el domingo, a las 10.30 de la mañana, en la calle F, esquina H, zona industrial de Herrera, frente a frente al destacamento de bomberos de Santo Domingo Oeste. Mi pastor, Fernando Arturo Beliar, ¡lanza fuego!